Cuando siento que mi salud flaquea, le hablo a mis células con honda emoción. Les pido que cumplan bien con su tarea y que restablezcan su óptima función. Me dirijo a ellas de forma serena y con la inflexión que mayor me gusta, con el tono dulce de una madre buena o con la firmeza con la que habla un padre. Pero siempre lo hago de manera suave, como hablando al ser más querido, porque en el amor reside la clave para que el mensaje sea correspondido. Y les digo las frases que surgen de adentro, las que más me nacen desde el corazón. Vuelvan mis amadas a su justo centro, recobren ya mismo su alta perfección. Restauren ahora la exacta plantilla de vuestro perfecto diseño inicial. Recuperen, niñas, la voz que más brilla, la de vuestra impronta completa y cabal. Las amo pequeñas y les agradezco que aquí, en este instante, reciban mi amor y que restablezcan lo que me merezco, que mi ser recobre todo su esplendor. Cuando yo sostengo con suave insistencia ese sentimiento de alta apreciación, creo un efecto llamado coherencia en el magnetismo de mi corazón. Y como ese campo se haya conectado con el vibratorio campo universal, me responde siempre si le he hablado con su propio idioma, el emocional. Ellas de ese modo captan mi mensaje, perciben la carga que lleva mi acento y vibran felices de darle hospedaje al amor que envío con mi pensamiento. Y así, agradecidas de que al fin les hable con tanta ternura, con tanta atención, responden veloces a mi trato amable, apurando el curso de mi curación. Les hablo con genuino afecto y mientras les hablo me siento sanado, saludable, fuerte, vital y perfecto, con mi cuerpo entero, todo iluminado. Hago que ese cariño se torne ostensible, hago que lo transmita mi tono de voz y me doy cuenta que no hay imposibles asumiendo que soy parte de Dios.